¿Por qué le odian tanto desde el poder a las ONG? ¿Qué tienen ustedes? Bueno, antes que nada, Pablo, agradecerte este espacio. Creo que es muy importante que nosotros podamos también comentar algunos aspectos que están vinculados a este proceso a la ciudadanía. En primer lugar, quiero decir que el Centro de Estudios Judicial es una organización de la sociedad civil que viene trabajando hace más de 17 años en programas de fortalecimiento. Nunca hemos financiado partidos políticos y nunca hemos trabajado con fondos del Estado paraguayo. Todos nuestros programas son financiados por la cooperación internacional. En segundo lugar, quiero manifestarte que hay dos aspectos que tenemos que señalar. Uno, por un lado, la ley, que el proyecto de ley, que de alguna forma es lo que más se ha visibilizado, es lo que más se viene discutiendo y más se viene analizando técnicamente. Y por el otro lado, la conformación de la CBI, que sí es una clara demostración de lo que puede pasarnos a todos en el futuro si sale promulgada la ley. Creo que hay una intención del cartismo de aniquilar a la sociedad civil. Creo que hay una intención bien clara de reducción del espacio cívico, y esto lo demuestra claramente la campaña de desinformación que se ha montado y sistemáticamente se viene llevando a cabo, en donde hay una ingeniería perfecta entre la clase política y los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, por lo menos oficialistas, que de alguna forma vienen replicando medias verdades o falsedades que de alguna forma quedan instaladas en el imaginario social, y eso va generando temor, desconfianza, autocensura, y sobre todo utilizando informaciones privadas para ir descalificando a una ciudadanía que durante mucho tiempo vino trabajando por fortalecimientos institucionales y por la democracia en Paraguay, y que de alguna forma toda esta campaña de desprestigio está generando tanto temor que trae su efecto más nocivo que es la autocensura. Es decir, en este momento las organizaciones pequeñas de alguna forma se replegan a esa lucha social activa que lo vienen llevando adelante en el sentido de decir, ah, no quiero estar en el foco del cartismo, por eso me callo esperando que pase la tormenta. Y creo que esos son señales muy peligrosas que de alguna forma hace mucho que no lo vivíamos en Paraguay, y creo que estos ataques, creo que son los ataques más feroces que ha recibido la sociedad civil desde la caída de la dictadura. Alejandra, estuvimos siguiéndote con tus tuits, tus declaraciones, tus análisis jurídicos desde el punto de vista de lo que representa este proyecto de ley de ONG. ¿Esto es inconstitucional, es antidemocrático? ¿Cómo lo califica, Alejandra? Bueno, este es un fenómeno que no se da solo en Paraguay. Paraguay también se está dando en otros países. Hace poquito nomás estaba haciendo una entrevista también para un medio peruano, porque están también con un proyecto similar y tuvieron noticias de que en Paraguay se estaba también gestando todo esto. También ocurre en Nicaragua. Entonces, nos damos cuenta de que es como una estrategia de ciertos gobiernos de querer acallar aquellas voces que no concilian con la política actual o con la coyuntura actual en ciertos gobiernos. Y estos ejemplos los tenemos a lo largo de la historia. Entonces, se acordarán los que vivieron la época astronista, que para Stroessner siempre tenía que haber una sola temperatura en Paraguay. En la época de Stroessner no ocurrían delitos en las calles. ¿Por qué? Porque se enviaba solamente la información que al dictador le convenía o que él quería que la ciudadanía sepa. Entonces, es un fenómeno similar. Cuando existen voces disidentes, cuando existen críticas a la gestión, cuando existe esa obligación de rendición de cuentas, de dar transparencia, de contar lo que se hace, y de contarle a la ciudadanía lo que se está haciendo mal, entonces, evidentemente, eso molesta. ¿Verdad? Y lo primero que se busca es acallar esas voces disidentes. ¿Cómo lo hacemos? No podemos agarrar y perseguir y meter a todos presos. ¿Verdad? Porque eso ya va a ir completamente en contra de nuestro estado de derecho actual. Entonces, generamos leyes que son leyes garrotes. Por eso, de un tiempo a esta parte, venimos mucho hablando de lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión se ha puesto de moda y es un tema que recurrentemente estamos tocando. En algún momento se habló de crear una ley para prohibir o impedir las protestas y las manifestaciones. Y leyes o proyectos que de repente se presentan y que tienen como finalidad atacar la libertad de expresión en alguna de sus manifestaciones. La libertad de expresión es tan amplia que puede transmitirse de muchas formas. Y una de ellas es justamente a través de la sociedad civil organizada que investiga, que trabaja en ciertos temas y que de alguna manera mueve el piso de la agenda estatal porque trabaja en esas políticas públicas que el estado tiene que administrar y de las cuales es garante. Entonces, como decía María Victoria, constituye una forma de censura indirecta al generar leyes que crean o que ponen condiciones o incumplibles o multas exorbitantes. Que uno se pone a pensar de dónde voy a quitar yo 380 mil dólares si es que no cumplo con alguno de estos requisitos que ni siquiera sé, porque en el proyecto inicial de senadores ni siquiera estaba establecido cuáles eran esos requisitos. Con las modificaciones del Ejecutivo es como que se empieza a morigerar más la cuestión y empiezan a dar un poquitito más de un viso de legalidad a ese proyecto de legitimidad. Entonces, uno ya se repliega y uno dice voy a levantar carpas porque sencillamente voy a terminar yo con mi patrimonio o con algo que ni siquiera tengo, ¿verdad?, endeudando hasta a mis nietos y a mis bisnietos. ¿Para qué? Dice, ¿verdad?, si mi estado no me protege. Y encima se embanderan con un eslogan en marketing, esto se llama tagline, ¿verdad? Cuando uno escoge una frase que acompaña a la marca y que hace que uno automáticamente reconozca, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno dice just do it, ¿en qué piensa? Piensa ya en una marca deportiva, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice transparencia, transparencia, rendición de cuentas, ¿quién no está a favor de la transparencia? Todas estas organizaciones luchan por la transparencia, son quienes contribuyeron, muchas de ellas, para lo que hoy es nuestra ley 52-82 de transparencia gubernamental, por ejemplo, en su momento. Entonces, cuando desde el gobierno se manejan estos conceptos, ¿verdad?, transparencia, rendición de cuentas, hace automáticamente que se capte la decisión popular. Pero, sin embargo, la ciudadanía desconoce esa finalidad oculta que está detrás de esto. Y es categóricamente, respondiendo a tu pregunta específica, es categóricamente inconstitucional, porque ataca dos libertades fundamentales, que es la libertad de expresión y la libertad de asociación. Ahora, Mara Victoria, o enejero, un término que lo utilizó Gustavo Leite en el audio filtrado, que él asumió que es suyo, en realidad. Pero es un término muy despectivo. Estamos recordando justamente que en la dictadura, por ejemplo, ¿qué es lo que decía Stroessner? Comunista, o sea, mala persona, un peligroso para la sociedad, puto. Esas son las descalificaciones en la época de Stroessner. Hoy es o enejero. O sea, o enejero es aquel que no quiere la transparencia, que quiere trabajar o que quiere ser manipulado por alguna fuerza internacional que quiere romper el sistema democrático. Ese es el discurso que instalaron aquí. Sí, esa es la campaña de desinformación bien montada que llevaron adelante para justamente descalificar. Y eso no solamente atenta contra los derechos de nosotros que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, sino que es un gran retroceso a la democracia. Porque al hablar él en forma despectiva desconoce a una pata importante de la democracia, que es la participación de la sociedad civil. Una sociedad civil que viene fortaleciéndose, que viene opinando, que viene haciendo propuestas. Y además, ¿por qué? Porque en estos momentos de globalización de las políticas económicas, las políticas en materia de derechos, en materia de derechos humanos, la participación de la sociedad civil es un requisito indispensable en cualquier programa que el Estado quiera llevar adelante. Para que el gobierno pueda acceder a préstamos internacionales, existen requisitos muy exigentes que obligan al Estado y al gobierno a debatir con una sociedad civil técnica, especializada y bien informada sobre las políticas a ser implementadas. Y sobre todo, cuando estas políticas van a afectar a grupos vulnerables. Entonces, ese mote despectivo que lo instala el senador Gustavo Leite es un desconocimiento total de los aspectos que llevan a una democracia consolidada en donde la participación de una sociedad civil fortalecida, de una sociedad civil informada y de una sociedad civil técnica es un factor sumamente importante para la consolidación de una democracia. Y te digo más ahí, Pablo, en el sentido de que esto se desnuda claramente con el audio del senador Leite, en donde él mismo reconoce de que hay que seguir filtrando informaciones de estas organizaciones para seguir desacreditando en donde él mismo califica que esto nos mata moralmente y políticamente. Entonces, es bastante grave, es bastante complicado, así como lo está diciendo Alejandra, a través de ropajes legales empiezan persecuciones y sobre todo, como te estaba comentando, para mí lo más grave es que estas acciones, ¿qué es lo que consiguen debilitar las instituciones que fueron creadas para otros fines? Entonces, nos cuesta fortalecer institucionalidad en Paraguay y encima ahora que viene un grupo político, se instala, utiliza estas instituciones, debilitan estas instituciones, entonces, es como que debemos empezar de cero el proceso, debemos empezar otra vez un proceso de construcción institucional, de fortalecimiento institucional y todo el trabajo anterior que se ha realizado para lograr esto, entonces, quedan totalmente de vuelta en un proceso absolutamente desacreditado que es uno de los grandes problemas que tiene Paraguay, la falta de confianza en sus instituciones, en su sistema judicial y sobre todo en una clase política que está cada vez más descalificada. Así es. Y por sobre todo, a mí me gustaría agregar un poquitito a lo que decía Vicky, que esta campaña de desinformación hace que la gente realmente confunda ciertas cuestiones porque cuando se habla de los organismos internacionales es como que quieren plantar la idea de que es un superestado, las Naciones Unidas es un superestado, es como el Dios que está ahí arriba y que quiere controlar todo lo que hagamos nosotros y no es así, nosotros somos parte de Naciones Unidas, Naciones Unidas somos todos, son todos los 193 estados que colaboran entre sí y en ese marco se diseñan, nacen las agencias de cooperación extranjera, ¿verdad? como por ejemplo Unesco, como por ejemplo el PNUMA, PNUD, que colaboran en varios temas, niñez y adolescencia, alimentación, las campañas para la buena nutrición y contra la obesidad, la libertad de expresión, entonces colaboran con países que están en desarrollo para fortalecer sus políticas públicas, ¿verdad? Y si hablamos en el caso específico de USAID, USAID ha sido responsable del laboratorio forense del Ministerio Público, por ejemplo, y el laboratorio forense del Ministerio Público es vital para esa institución, ¿verdad? Y redunda en beneficio para toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque sin laboratorio forense no pudieran avanzar miles de investigaciones, entonces todas esas ventajas que trae la cooperación, que no solamente vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Porque tenemos también AECID con el gobierno de España, tenemos la colaboración de COICA, de YAICA, que grandes cosas han aportado al país y ya evidentemente depende del propio Estado aceptar esa cooperación, ¿verdad? Nadie nos impone nada, ¿verdad? Pero si evidentemente uno se da cuenta de que esa cooperación va a servir para adoptar toda la infraestructura de, por ejemplo, escuelas, universidades, becas, para que los hijos de todos los televidentes puedan acceder a una, sus hijos puedan acceder a una educación a la que accede a lo mejor los hijos de Presidentes de la República o y sin necesidad de esa cooperación, entonces evidentemente redunda en beneficio para todos nosotros. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que saber. al atacar a ciertas organizaciones porque ni siquiera se ataca a todas las ONGs, si bien trataron de instalar que ONG cero es mala palabra, ONG es mala palabra, nunca estuvo en la lista de las ONGs enemigas, por ejemplo, Cenáculo. Entonces, el propio Bachi Núñez habló de una lista de cuáles son las ONGs que a ellos les molestan. y justamente estaba diciendo el CIRT, Semillas, el CEG, especificaba alma cívica. Entonces, es muy clara la intención, es muy clara la intención desde el momento en que tienen el copiatín de las ONGs que les molesta y que hacen que la ciudadanía pierda de foco realmente la importancia de esta cooperación internacional para todos, no para las ONGs o para los directivos o para quienes trabajan en las ONGs, sino que redunda en beneficio en las instituciones públicas de las cuales todos nosotros somos usuarios porque yo no pertenezco a ninguna ONG, pero sí también puedo beneficiarme de las instituciones públicas que cuentan con servicios de mejor calidad gracias a la cooperación internacional, por ejemplo. Entonces, carece de sentido estar emprendiendo una lucha en contra de esto que como decía Vicky, costó tanto tiempo, tantas décadas construir, las ONGs no nacieron en este periodo, llevamos décadas de contar con el apoyo de estas ONGs para poder trabajar, cooperar con el proceso de gobernanza y de la ejecución de las políticas públicas de las cuales el Estado es responsable. Así mismo.